Y ahora, qué linda canción, le pone pucha al tema, eh. Sí, exacto. Muy bien, muy bonito, en serio. Le pucho mucho gas, en serio, el tema. Bueno, bien, vamos a ir hasta el jurado, Mati, por favor, que le ha aparecido al señor Mesa, adelante la presentación. Vamos, Dani. Bueno, Mati, buenas noches. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Te sentiste bien esta noche? Estuve en un escenario, me imaginé, como 10.000 personas acá enfrente y bailándole a todos. Y hagan algo así, eh, muchachos. Bien, bien, bien. Creo que me metí demasiado en el personaje, pero recorrí de acá para allá. Sí, yo creo que... Ronaldinho Gaucho, dicen, eh. Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho Gaucho, eh. No, Ronaldinho Gaucho. Bueno, Mati, sí, bien por la fuerza, bien por la actitud, que era lo que te pedíamos muchísimo anteriormente. Salías al escenario y como que muerto de miedo parecía, ¿verdad? Sí. Superado completamente por los nervios. Hoy yo creo que eso quedó atrás. Se nota la diferencia. Creo que ya de a poco te estaba acostumbrando. Me parece muy buen ejercicio que hiciste. Eso de imaginarte que estabas frente a un público numeroso para tratar de superar esas ansiedades. De igual manera, quiero decirte que con el tema de los bajos, de los tonos bajos, no se entendía muy bien lo que decía. Era como todo muy abombado. Sí, me costaba bastante. Y te sentías como un poco desatinado, digamos, en cuanto al juego de cámaras, ¿verdad? Quizás estabas muy concentrado en tus letras, en lo que ibas a hacer. O sea, fue un desafío muy grande para mí porque la música comienza muy bajo. Sí. Y después el coro es tipo, es muy alto. ¿Qué tú dices? Allá. Exactamente. Así mismo. Se llama Tali. T-A-L-I. Tali. Entonces, cuando se prende esa lucecita roja es porque el director de cámara te estaba ponchando a vos. Entonces, trata de seguirle a la cámara. No sé si podés hacer un ejercicio ahora, justamente mirando. ¿Dónde está tu cámara principal? Nosotros íbamos, Carlos. Ahora está acá. Ahora se fue allá. Sí. Y así sucesivamente. Ah, mira vos. De repente, cuando la Jimmy se mueve, se está moviendo junto a vos. Entonces, no sé, jugá con la Jimmy. Ahí viene. Mira cómo está haciendo ahora. Ahí va. Mira cómo está haciendo la Jimmy. Mira. Ahí. Ahí, Hernán, cuidado. Tali a la cámara. Después, cuando sientas que la Jimmy se está yendo hacia allá, puede ser que se mueva el tío huevo. Entonces, mirarle el tío huevo por esa cámara, cuando se mueve es porque si o si te están ponchando con eso. Eso es para que te ubiques un poquitito nomás con las cámaras. Sí, profesor. ¿Te parece bien? Gracias. Ok, a seguir trabajando y esta es mi puntuación. A ver. Muchas gracias, un 3,8. Cris, ocho. Cuando se mueva el tío huevo todo el día. Te paro a media hora. Te paro a media hora. Te va a ser un genio, el tío huevo. Se quedó sin combustible, me parece. Su maestro Oscar, por favor, adelante. Hola, Mati. Mati, ¿cómo estás? Bueno, después de la clase acá del maestro. Ah, increíble. Director de cámara. Disculpa, las clases me las dieron los compañeros. Vos le diste a Mati. Y ahora tengo la obligación de transmitir la mañera. Muy bien. No, muy bien. Al margen de eso, yo creo que tenés mucho feeling para estar encima de un escenario. Tenés mucho poder llegarle a la gente. Pero sí, tuviste muchos problemas en la parte grave. Tuviste no solamente el problema de que no se te entendía, sino que el volumen era muy bajo, ¿verdad? Yo creo que tu estilo puede ser la cumbia, pero con un tema un poco más lineal, ¿verdad? Sí, el tema de la música, el desafío de la música es que comienza muy bajo. Pero la verdad que fue mi decisión. O sea, yo quise arriesgarme a esto y les presento. O sea, estoy a cargo. De todas maneras, es un lindo tema. Tienes fuerza. Yo creo que te ayudó, pero tuviste ese problema. Y a lo mejor por eso, yo por lo menos no te pongo una mejor calificación. Porque como te digo, podés llegar a tener mucha llegada con la gente encima de un escenario. Pero hay que elaborar, ¿verdad? Vamos a ver cuánto. Cuatro. Cuatro del maestro Oscar. Muy bien. A ver la linga, Rolinga. Buenas noches, Mati. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo estás? Yo creo que te arriesgaste. Sí, sí, sí. Yo sé. Te arriesgaste. Es como un salto al vacío. Y que pase. Y eso me gusta. ¿Sabes por qué? Porque algunas cosas salieron bien, otras no. ¿Qué salieron bien? Vos tenés mucha presencia escénica. Y eso ya es más del 50%. Él se sube al escenario y yo lo voy a mirar. Tenés mucha onda, da gusto, tenés alegría, sos muy sonriente. Sí, se ríe bien, como dice el profe Oscar. A veces te voy a copiar. Se ríe bien. Sí, en serio. Y además, jugá más con tu pelo. Si vas a hacer este tipo de presentaciones el día de mañana, porque para mí que este es tu estilo, pelo, 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 samba, samba, samba. Recién estoy recuperando en la planchita. No, bienvenido al mundo. Pero, ¿entendés lo que te digo? Si hacemos, hagamos bien. Y si nos vamos a ir todos, nos vamos todos. Y que sea show. Sí coincido con los profes del tema del registro vocal. Ya sabemos dónde está. Muchas gracias. Ya sabemos por dónde ir y cuál es nuestro estilo. Así que igual, buena noche. Bien, vamos. Muchas gracias. Él hace pelo, 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 pelo. ¿Él hace también? Pe, pelo, pelo, pelo. No se rían de él, porque cuando yo les quiero contar una cosa, en finales de los 80, el señor tenía el pelo largo. ¿Así mismo o no? Sí, sí, sí. ¿Será? Hay registros. Hay registros. Tenía el pelo. Che, Maya, vos tenías el pelo como León. Como León tenía el pelo, Maya. No puede ser, ¿en serio? No, nunca, nunca tanto. No, no, pero sí tuviste el pelo largo. Tuve pelo largo, pero ¿cómo era? Capchoroni, ¿cómo se dice acá? Capchoroni, sí. ¿Sería el pelo como Mati, más o menos? Pero el mío, no sé qué es lo que pasaba, que los rulos no se caían tanto, era una cosa... Era como Chris, como Chris tenía. Como Chris tenía. Ahí está. Después me cansaba y me cortaba, pero... Bueno, y esto es lo que quedó. Y bueno, eso es lo que quedó después de todo. Pasaban los años. Trajín, quedó esto. Sí. Es lo que hay. Ahí, es lo que quedó. Buenas noches, Mati. ¿Qué tal, Mati? Sí, rescato mucho, mucho, porque ya hay momentos que no se puede guardar más nada. El momento que ya tenés que entregar todo y tenés que entregar todo y arriesgarte. Y me parece bien que te arriesgues, pero en algo coincidimos todos. No entendí tanto lo que pronunciaba. O sea, algo que uno por uno fue diciendo, yo último, exactamente lo mismo también. Y a veces me preocupa, porque sé, digo, ¿será porque el portugués me predomina y entonces no te entendí? No, pero todos remarcaron lo mismo y yo no... Entonces no puede ser solo yo. Bueno, Mati, fuerza para la próxima, a seguir creciendo. Muy bien el pasito de samba, eso sí. Muy bien, Mati, vamos. Gracias, un 4 del maestro Maya. Vení, Mati, por favor, al centro. ¿Cómo queda el promedio, señor Valiente? Cuéntenos. Bueno, este es el resultado para Mati, maestro. Atención. Vamos sumando, sacando el lábaco acá un ratito. Ese 3,93, muchachón. Mati, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente. Gente, esta presentación en particular yo le doy mucho a mi hermano, que siempre me acompaña. Nosotros tenemos un grupo de música y quiero dedicarle toda la buena onda a mi hermano, que siempre me busca, que siempre me lleva, que siempre... De la cámara ya estamos. Hermano, te quiero mucho. Genial, ahí está. Viene. Gracias, Capo. Muchas gracias. Por favor. Gracias, Capo.